...un hueco y ahí se empieza a clavar más o sea, como que elegís el contorno y no el... exacto invertir esa lección o sea, esto o sea, esto bueno, ahí tengo la... la máscara con el hueco que pone el módulo o sea, esto 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 bueno, por ejemplo, podemos tener una situación así que eso es visuales flanax sin ningún tipo de nada y ahora a eso, por ejemplo, le podemos gozar la capa que hablábamos recién o sea, esto 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 Llevo un poquito de tiempo tampoco Papá frita también Nosotras ya se boten Gracias